Sabes los apuros que das, que mis ojos son dos islas donde no viajas más Puedes ser mejor que yo, engañándome sin máscara y yo creer en los dos Ha durado un flash, ilusionada aún estoy, pero el instinto es otra cosa, sé quién eres hoy Un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da La trampa en que caí sin red, sí, un error de los grandes, más repetiré Dime, dime dónde vas, como un ángel deprimido, que no vuela ya Juro, yo lo veo así, hay un demonio entre los dos, ni una lágrima queda en mí Ha durado un flash, ilusionada aún estoy, pero no quiero hacer un drama, sé que tú eres hoy Un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da Un gran abismo ante mis pies, sí, un error de los grandes, más repetiré Me contradigo con mis besos, ya lo sé Apaga todas las luces, porque así me vuelvo loca por ti Un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da Un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da Un gran abismo ante mis pies, sí, un error de los grandes, más repetiré Un juego para no ganar, un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da Un error de los grandes, más repetiré Un juego para no ganar, un jugado para no ganar, un SLUELIMO DE LOS GRANDES, MÁS REPERTIRé ¡Suscríbete al canal!